Bueno, buenos días, gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta novena edición del Seminario Permanente de Museología para América Latina. Para nosotros siempre es un gusto recibirlos, a quienes ya nos han venido acompañando en ediciones anteriores y a quienes a partir de este 2016 se suman a la asistencia de este importante proyecto académico. Para mí siempre va a ser un placer presentar este Seminario Permanente de Museología, que de alguna manera ha sido un esfuerzo conjunto de muchas personas que llevamos algunos años trabajando en esta Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y que, aunque son nuevas ediciones ininterrumpidas, en realidad son, como ustedes lo podrán imaginar, más de diez años de trabajo continuo, que implicó la creación, la conceptualización, la apuesta por este espacio de intercambio académico entre profesionales e interesados en el campo de los museos. El Seminario Permanente de Museología en América Latina surgió del interés, a mi juicio, muy legítimo de los académicos en aquel entonces dirección de esta Escuela Nacional, de ubicar, de abrir un espacio de interlocución en el campo de los museos en el campo de los museos, un espacio que permitiera, por lo menos una vez al año, reunirnos y en función de un conjunto de temas reflexionar sobre la realidad del museos en el campo de los museos en el campo de América Latina. El proyecto fundó, digamos, sus contenidos en la posibilidad de explorar, en lo general, por lo menos de manera muy amplia, los escenarios que se vinculan a la reflexión museológica, que es un espectro muy amplio en el que caben o han entrado, digamos, en determinados asuntos vinculados a la investigación del campo de museos, a la reflexión sobre la historia, la teoría de los museos, a las investigaciones vinculadas al campo de la curaduría, en fin, todos aquellos asuntos que, de alguna otra manera, podemos pensar, se detienen a extraer al museo y a entenderlo desde sus implicaciones conceptuales y teorías. Y este seminario también se ha detenido en el asunto de la práctica, genéricamente llamada para este seminario de la museográfica, intentando, pues, traer aquí a esta mesa las ideas, las apuestas, las intenciones, que en el campo ya de la praxis, de la resolución de los problemas expositivos, de los objetos vinculados con los distintos niveles de dispositivos, de tecnologías y de escenarios en los que se desarrollan, los museos nos permitieran que los profesionales, un poco nos contaran, nos contaran sus experiencias y desde allí, problematizar. Y una tercera línea en la que este proyecto inició, que siempre ha sido una preocupación nuestra, en que es con los procesos de formación académica en los pueblos museos. Y desde aquí hemos podido revisar y conocer a detalle, yo diría que la actual apuesta en el contexto de América Latina, yo diría Iberoamérica en la formación de campo de museos, hemos podido traer a compañeros, colegas, pares académicos, que nos han traído sus reflexiones sobre su quehacer y sobre los compromisos que en cada una de sus instituciones se ha emprendido para la apuesta en la formación de profesionales en el campo de museos. Sin embargo, estas tres líneas, como muy generales, nos han ido también sugiriendo, es una suerte de campos de revisión que este seminario creo que se ha dado el lujo de atender durante los nueve años de trabajo en estas mesas de estación de semana. Hemos ido al mundo de los públicos, hemos hablado de la comunicación, hemos hablado de muchos tipos de patrimonio que no solamente están insertos en las estructuras arquitectónicas de los museos, en el sentido más estricto del término. Y en fin, hemos podido abrir, creo yo, territorios que de alguna manera lo que hacen es que dan cuenta de la complejidad del escenario en el que nos movemos y del conjunto de saberes, disciplinas, campos de acción, políticas, y prácticas sociales que se vinculan con el campo de museos. Y que diría yo que hacen de este proyecto, un proyecto no solamente muy sabroso para quienes hemos tenido la oportunidad de participar en él y quienes hoy en día lo desarrollan, sino que ofrece de alguna manera una referencia a mi juicio importante, sobre todo en nuestro contexto más cercano, para entender un poco las implicaciones actuales de este maravilloso mundo de los museos. Yo creo que este año, este año, es el lugar que Leti y Yarni puedan precisar, a mi juicio personal, hace un esfuerzo, yo diría que muy valiente, de aproximación a un campo, a un campo de trabajo, a un campo de desarrollo social, a un campo de desarrollo económico, a un campo de ideas, que soy consciente que muchos de los presentes aquí, especialistas en el territorio del mundo del turismo, son conscientes de los debates que han acompañado las aproximaciones al mundo de la cultura, yo diría que inclusive las condenas, inclusive en algún momento se ha podido dar, sobre la relación entre el turismo y la cultura, sobre las preocupaciones que acarrean, y legítimas preocupaciones sobre el tratamiento que le damos al patrimonio cultural, cuando se aproxima de la cultura, cuando en el juicio personal, muy personal, al turismo se le va a analizar, y entonces, de alguna manera, creo que para ese mes, aquí en América Latina, abrir una edición especial para la dupla museos y turismo, pues de alguna manera, enuncia, una aproximación que para nosotros es importante, y es una manera en la que creemos que es posible, necesario, y muy importante, pensar los museos, y pensar a las prácticas sociales vinculadas al turismo. Yo celebro que este año tengamos invitados de distintas instituciones mexicanas, que tengamos invitados de la ciudad de Catán, a veces tan cercano y tan lejano también, que tenemos colegas que vienen de Cuba, de Perú, de Estados Unidos, y lo que la abandico de ideas que ustedes van a poder encontrar estos tres días, van a ser muy útiles y muy importantes, y yo, como siempre, celebraré que, más allá de las contundentes conclusiones que siempre estamos buscando en todos los espacios académicos, pues este sea, una vez más, como lo han sido en otras ocasiones o en otras ocasiones anteriores, pues un espacio para despertar discusiones, dudas, temas, ajenas, que permitan el desarrollo de los museos, que es en este caso lo que nos convoca. Yo quiero agradecer, antes del inicio de este evento, pues la labor importante de la coordinación de un museo y el programa de museología, tanto de Leidy Pérez y todo el cuerpo académico que desarrolla, digamos, este proyecto, que le da pie, sentido y contenidos. En esta ocasión sé que Janie Herrmann, que es una de nuestras profesoras de muy larga trayectoria aquí, y una querida amiga, sé que le apostó, y le ha venido apostando muy testaradamente a esta idea de los museos y animismo, que es algo que nos estuvo persiguiendo durante mucho tiempo, y pues enhorabuena que se pese a su presentación, para que se pase a su presentación a la vida. Yo le voy a su presentación a la jornada, si es que hay una pausa, porque igual se tiene que ser una de las dos. Muchas gracias a Andrés Tiana, y a la escuela, porque luego no hay quien presente a los que presentan. Entonces, bueno, Andrés tiene parte en su haber, haber sido el coordinador de esta área, del posado de museología, anteriormente. Entonces, él conoce muy bien este programa, él participó organizando y dando forma al seminario en varias ediciones, y después, bueno, dejó la batuta, y ahora estamos por acá nosotros coordinando este evento. Bueno, para mí, este seminario, bueno, también me presento, para quienes no me conozcan, soy Leticia Pérez, y soy la coordinadora del posgrado en museología. El posgrado tiene tanto la maestría en museología, como la especialidad en museografía, y por aquí andan ya varios de nuestros alumnos, se incorporarán también en el transcurso del día, y pues es un espacio que hemos abierto para profesores, alumnos, y gente interesada en los diversos temas que se va tratando año tras año. En esta ocasión, el seminario, como bien decía Andrés, pues aborda un tema que pudiera llegar a ser polémico, o incluso que se atañe más al ámbito de la economía, la espectacularización o banalización de la cultura. Nada más alejado de la realidad. En estos tiempos en que nuestras sociedades contemporáneas están en muchísimos cambios que han permitido mayor movilidad, tiempos más cortos de distancia en los traslados, o incluso accesos remotos por medios electrónicos, pues los museos han pasado a ser un lugar muy relevante en la relación con el turismo, a ser grandes polos de atracción para muchísimos visitantes, o paseantes. Entonces, esto imponiendo grandes retos a los profesionales que trabajamos en este ámbito para crear visitas, digamos, de calidad, servicios, en tiempos que son acotados, que muchas veces nos imponen también retos de diferentes culturas, diferentes ideomas, lenguajes, y cómo hacemos para crear entonces visitas que puedan ser memorables y significativas. Todo esto que rodea a las experiencias de visita de un museo son cosas muy complejas que se estudian justo desde este ámbito de la museología, pero también, pues, el museo como una instancia cultural y social abre posibilidades de análisis desde otros puntos. ¿Cómo analizarlo entonces? ¿Cómo abrir diálogos entre la teoría y la práctica? Creo que este es un foro muy importante para tratar estos temas. El programa, cuya coordinación académica estuvo a cargo de Yanni, y muchas gracias por unirte a este barco y a este esfuerzo que nos toma, pues, ya todos estos meses, desde que inició el año, ¿no? En poder conjuntar agendas, poder traer a personas muy interesantes, otras que no pueden participar por fechas, pero bueno, cuadrar un programa así es algo complejo, y bueno, gracias Yanni por esto. Me parece que este programa es muy interesante porque nos ofrece en las presentaciones y debates que vamos a ver una interesante mezcla entre estudiosos del tema, desde la antropología, desde la museología, gestores culturales de impuestos clave de la administración cultural, directores o ex directores de museos, profesionales que otorgan servicios culturales y turísticos, así como especialistas que coordinan espacios de formación para los futuros profesionistas de la industria turística. Hay personas de larga trayectoria y también profesionales emergentes, y por supuesto un público interesado, como son ustedes, gracias por su presencia acá. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, cedo la palabra a Yanni, que hoy en su doble papel de coordinadora académica imponente, nos dará solo unas pequeñas palabras de introducción al seminario, y después, bueno, ya escucharemos su aportación. Y reubicaremos un poco acá en las mesas para, bueno, las personas que estamos acá y que suben para invitar a nuestro moderador y a nuestros ponentes. Bueno, pues, después de las palabras del director de la escuela y del ETI, no me queda más que darles unas muy, muy breves opiniones desde mi parte. Realmente, quiero agradecer la oportunidad de que se presente este tema, que como bien han dicho los dos, es un tema un poco diferente al que normalmente se toca en estos muy importantes seminarios. Sin embargo, considero, y esta es una opinión muy personal, que efectivamente es absolutamente necesario que la museología y las prácticas museales, las disciplinas museales se puedan aplicar de una manera más adecuada y más directa en el quehacer del día a día de los museos. Y en áreas tan, tan complejas como puede ser el turismo, el que sabemos que puede ser un amigo o un tremendo enemigo. Quiero, pues, iniciar mi participación, y felicitando a la ENTRIN por dedicar este importante seminario al tema de museos y turismo, ya que, como ha comentado Andrés, no es que se me quedó de aquel lado la computadora. Perdón. Sí. Sí. Como podemos apreciar en la imagen, pues, debemos poder apuntalar el reconocimiento social, político y legal de museólogos y museólogos como profesionales en su campo. La articulación de escenarios también debe permitirnos el desarrollo de experiencias formativas y de capacitación ajustadas a las necesidades dinámicas del terreno profesional y de las instituciones museos. De eso, precisamente, la articulación a la que hace referencia al terreno incluye al turismo, como se demostrará a través de los siguientes días. La relación de la museología con otras áreas del conocimiento y actividad cultural debe fomentarse al máximo para que el museo e instancia social con naturaleza pueda integrarse a una sociedad dinámica y cambiante y que el potencial de éste como intérprete, interlocutor, custodio y vitrina de esa sociedad sea un instrumento más de desarrollo, comunicación e interlocución social. La relación del museo con el turismo no siempre ha sido, ni lo es, terza. No obstante, es una verdad absoluta que, como ven ustedes, es un hecho, seguirá aumentando. Es una fuente de ingresos directos o indirectos de los museos al ser uno de los ejes de la economía de la mayoría de los países y se puede establecer, esto es muy importante, se puede establecer un campo de investigación común que sea de interés y beneficio, tanto para el museo, para la antropología y para las ciencias del turismo. Las sesiones están diseñadas para ir de lo más general, patrimonio y turismo cultural, el primer día hasta museos y turismo, nuevos retos en el tercero, pasando por el tema central de este segmento, turismo, un enfoque desde la antropología. Los ponentes, todos ellos del más alto nivel, han sido invitados de acuerdo a su especialidad y experiencia, así como los moderadores, que facilitarán la interrelación entre el público y el orador, actividad que consideramos vital para la dinámica de las sesiones. Por lo tanto, les doy la bienvenida y espero que este SETMAL, la novena edición, sea efectivamente exitosa. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a reconfigurar un poquito, invitamos a nuestro moderador, el doctor Manuel Gándara, a Jesús Antonio Machuca, Bueno, creo que podríamos, sí, porque hay un receso después de la presentación, pero ya ahí sí se cambia hacia acá y van y si nos ayudas por acá. Gracias. 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 Buenos días, bienvenidos a vos. Es mi placer presentar a nuestro primer oponente y o realizadora de esta edición en este seminario permanente, la doctora Yanny Herrerman, con la ponencia en Museo, Anticología y Turismo, una visión interdisciplinaria. Yanny es arquitecta por la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en la Historia del Arte, de la Facultad de la Universidad Autónoma de México, y de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de México, y maestra en museología por el Centro de Conservación y Restauración de Museografía Manuel del Castillo Negrete, con mención honorífica. A nivel internacional, ha sido presidenta del Comité Internacional de Arquitectura y Técnicas Museográficas, ICOM, presidenta fundadora del Comité Latinoamericano de ICOM, ICOM-LAC, vicepresidenta mundial del Consejo Ejecutivo del Consejo Internacional de Museos ICOM-UNESCO, y actualmente dirige el grupo de trabajo de Historia de la Arquitectura del Museo del ICOM. Se ha dedicado a la planeación, diseño y coordinación de museográficos en diversos museos del Instituto Nacional de Nuevo Historia, del Gobierno del Instituto Federal y Privadas, así como a la actividad docente en varias instituciones, incluyendo la UNAM, la UNAM, la UNAM, el CAM, en México, además de impartir cursos en otros países. Es un placer aceptarte la palabra. Bueno, pues mi ponencia, como ustedes han oído, se llama Museo, Antropología y Turismo, una visión transdisciplinaria. La ponencia que presento el día de hoy consta de dos partes y una recomendación final. En la primera expongo la relación histórica entre los viajeros y peregrinos y los llamados latinentes o punts cabera del siglo XVI y XVII, custodios de objetos raros y maravillosos, los primeros posteriormente llamados turistas y los segundos museos. También en esta sección planteo la relación histórica entre estos últimos ya establecidos como constructo social con funciones claras de guardado, investigación, educación, exhibición y la antropología, que debendrá en ciencia social autónoma e independiente. En la segunda parte tocaré el tema de la relación actual entre el museo, su versión contemporánea y turismo cultural, específicamente, y el papel de la antropología. En la recomendación insistiré en la necesidad de trabajar conjuntamente e interdisciplinariamente entre las diferentes áreas museales y las relativas al turismo en sincronía con la antropología. Tres autores y casi una misma historia se podría denominar esta primera parte de la ponencia. El escenario del mundo es la madre de todas las ciencias que un caballero debe comprender y de los que nunca han oído nuestras escuelas y colegios. Qué cierta es esta frase que sigue aplicando absolutamente de manera real en nuestros días. A través de las publicaciones más recientes sobre la historia del turismo aparece cada vez con más fundamento la relación estrecha de los viajeros, los peregrinos y los forateros con las colecciones de objetos acumuladas por personajes reales de la iglesia primero y posteriormente por comerciantes y clases económicamente pudientes. El avance de los estudios sobre la historia de los museos por un lado y el turismo por otro permite establecer que la relación de los viajeros y los gabinetes, a diferencia de lo que pensaba hasta hace poco, los buntercámara y los estudios eran visitados y consultados no sólo por personas conocidas por los dueños, sino también por viajeros atraídos por la fama de algunos de estos. Los gabinetes de los naturistas Olaos Borneos y de Atanasius Kirchner, ahora bien conocidos por los colegas museólogos y museógrafos, son un buen ejemplo. Los objetos exóticos de la naturaleza, los artísticos raros o extraños llegados de otras latitudes, eran muy buscados tanto por coleccionistas como por aquellos viajeros que estaban atraídos por aquellas cifrares, por el otro. Una buena colección además de la que estamos viendo aquí es justamente el Museo de Ambras. En el Museo de Ambras que viene a ser ahora el Museo de Tecnología de Viena, tiene las piezas justamente que no son tan queridas como esta, y que el inventario de Ambras justamente establecido en 1596 especifica la antigüedad de los objetos y su presencia de las colecciones imperiales de los absurdo. Parte de estos objetos los envió Cortés a Carlos V. Más tarde fueron a dar a las manos del sobrino de este último, el duque Ferdinando de la provincia de Tirol. Ahora veamos otro caso, el del Museo Asmoliano, que es uno de los primeros museos públicos. Surgió en 1638 de las colecciones de los transvestones, denominados en su momento D.A. La colección, originalmente iniciada por el mayor de ellos, John, estaba formada como buen gabinete de curiosidades, tanto por objetos hechos por el hombre, como por especímenes naturales provenientes de todo el mundo. La colección podía ser visitada pagando una cierta cantidad. El menor de los talestas, posteriormente, regala la colección a la Universidad de Oxford. A Eames, el antropólogo americano, comenta en relación a los gabinetes, que la curiosidad que provocaban contribuyó a desarrollar el interés científico en el estudio de los objetos culturales y materiales. Me pregunto, ¿antecedentes del estudio de la cultura material campo preferido de los antropólogos del siglo XIX? Estos que ven ustedes son objetos, justamente, de esa colección tan querida por los museólogos y tan rara, porque realmente constituye una de las primeras colecciones de las que se tienen todavía objetos. Pero siguiendo con el Museo Asmorial, para 1710 ya se había convertido en un museo público. Recibía a visitantes nacionales y extranjeros, de los cuales surgían críticas, como resultan hoy en día también muchas críticas a nuestros museos con respecto a la presentación de las colecciones. Welch, un investigador justamente de museos, nos dice, Cuando el investigador alemán, Zacharias von Uffenbach, visitó el museo, tuvo serias dudas acerca de la calidad de la gente que era admitida y la manera en que el culturio cuidaba las colecciones. Von Uffenbach, al escribir en su diario, relata, los especímenes en el museo podrían estar mucho mejor ordenados y conservados, aunque pueden estar mucho mejor que aquellos que se encuentran en Christian College en Londres, en donde están muy mal considerando su espléndida descripción. Pero es sorprendente que estas cosas estén conservadas tan bien como están, ya que la gente toca los objetos impetuosamente a la manera tradicional británica, y que como dije antes, hasta las mujeres son admitidas parando en una moneda, corren por un lado y por otro, y no hacen tanto de justos, o sea, el corto. Esto no llega a ese grado actualmente, pero podemos hacer prácticamente una relación muy directa con lo que pasa en la actualidad. Poco a poco las colecciones se fueron al viento, y para fines del siglo XVIII, la mayoría de los asesos se habían vuelto públicos, como el caso de Lufra y el Británico, el Cres, el Lázaro, el Gis y Vaticano, el Miguel de Cucín, muchísimos de los que ustedes conocen, se utilizaron el proyecto más claro de cuatro segundos como máximo. En este nuevo universo museal, el visitante inicia su papel como un acto principal. Las colecciones, su cuidado, investigación y catalogación siguen siendo prioritarios, pero el visitante se vuelve un nuevo protagonista. Sitio que reforzará de acuerdo a los cambios sociales hasta llegar a la época actual. El público de los museos, incluyendo aquellos que después se denominarán turistas, aumentaron hasta convertirse en la meta principal de las instituciones museales y su principal área de investigación. A partir del siglo XVIII, se ponen de moda los famosos grandes turistas, que en el siglo XIX marcan toda una época. Los grandes museos europeos, sin duda, formaron parte de ese itinerario, como aparecen en la iconografía y la literatura de la época. Importante señalar que al mismo tiempo que el museo sería trayendo a cada vez más visitantes que admiraban edificios y exposiciones, al interior de la institución se continuaba más bien con las actividades museales tradicionales o más importantes en ese momento. Coleccionar, catalogar e investigar el aservo de la institución. Así, el museo seguía formando de manera natural a especialistas en antropología, etnología, arqueología, biología y arte. Por mencionar algunas, ya que eran los responsables de las colecciones contenidas dentro de éstas. Es así, en el siglo XIX y ya en el XX, cuando las universidades y otros centros de formación académicas atraen de manera más decisiva a estos investigadores que dejan de interesarse en actividades museales menos relacionadas con el área de estudio, como las administrativas y la atención al público. Los museos, como vemos, fueron muy importantes en el surgimiento y consolidación de varias disciplinas, ahora ciencias, entre ellas la etnología. El inglés Chapman resalta su importancia de los museos en la historia temprana de la antropología británica, por ejemplo, particularmente en su historia institucional, la cual, según él, no ha sido estudiada con el cuidado necesario. Les platico, por ejemplo, el caso del Museo de Antropología, Pete Rivers, también ubicado en Oxford. La persona que están ustedes viendo en este momento fue un oficial del Ejército Británico, etnólogo y arqueólogo. Se le ha reconocido por sus innovaciones en la metodología arqueológica y en la exhibición de material arqueológico y etnológico en el museo. Estos que ven ahora son parte de sus colecciones y, como ven ustedes, realmente tienen mucho que ver la parte de exhibición en un momento dado muy rudimentaria, como la que vemos ahora, con el estudio y la sistematización de las colecciones en los museos. Finalmente, se construye inclusive este edificio que ustedes ven y que constituye uno de los grandes atractivos turísticos en Oxford. Las colecciones en estos tempranos museos eran cuidadas inicialmente, como digo, por el dueño y posteriormente por los curadores, keepers o responsables de los objetos o los que estudiaban y catalogaban. La antropología como tal emergirá plenamente hasta la segunda mitad del siglo XIX. Indudablemente, que para ese momento ya existía un grupo de interesados y conocedores que los objetos ahí depositaban. Llamo su atención a la estrecha relación entre esa rudimentaria práctica antropológica y el recién conformado museo. A continuación, me detendré en tres antropólogos, pieza clave en el avance de la antropología y de la museología mundial. Los tres tuvieron una estrecha relación con México. Franz Boas. Personaje fundamental en la antropología es clave del estudio, clasificación y exhibición de objetos de estudios materiales. A diferencia de muchos antropólogos de la época Primero me salió esto y después salió otro mensaje que decía, la resolución no es compatible. Boas instituyó la clasificación y exhibición de los objetos culturales de manera contextualizada. instituyó la premisa de que la manera de exhibir los objetos no es de cambiar. Pero para ahorita. Aquí tenemos justamente una discusión Cambio la resolución, pero pues sí nos está viendo. En donde justamente dice Boas que el profesor Mason ha ordenado las colecciones ecológicas del Museo Nacional de acuerdo con los sujetos, no con las tribus a las cuales pertenecen. Podemos detener la transacción y ver si podemos cambiar la configuración sin afectarla en la región. Y los invito a que vean, por ejemplo, estas fotografías que realmente son fantásticas, que realmente son maravillosas de Boas, en unas posiciones extrañísimas que cuando las encontré, les voy a hacer fracas, no lo entendía, pero me cayó muy bien el señor. Aquí tenemos otro conjunto de fotografías que ya vamos entendiendo un poquito más hacia dónde va, para terminar justamente en eso. Eso justamente era lo que quería demostrar, quería que la gente que hacía teogramas que ya en esa época se empezaban a hacer, quería demostrar cómo tenían que ser las posiciones de uso de cierta indumentaria indígena que era la que les cuidaba. Todavía en el momento de la discrepancia, perdón, con beso, Boas reconoce la importancia de la institución museo para la ciencia, como queda claro en la siguiente cita. La principal justificación para el mantenimiento de la ciencia, la principal justificación para el mantenimiento de grandes museos reside en su importancia para el avance de las ciencias. Les digo esto porque Boas después también te echa el museo, porque ya se dedica a la ciencia dura. Pero sigo con Boas, el gran museo es el único recurso para agrupar y preservar intactas sedes grandes de materiales, las cuales, para los días por venir, deberán formar la base de las construcciones científicas. Posteriormente, al igual que muchos de sus colegas, deja de elaborar en el museo para dedicarse a la investigación pura, sin las obligaciones puras oriales de un museo. Lo vuelvo a citar unos años más tarde, cuando aconsejaba a un joven colega. La dificultad fundamental que encontrarás en un museo es que el trabajo puramente científico debe ser hecho como algo extra, y que el interés principal del museo no es la exploración, sino la exhibición y más comúnmente la exposición popular. Hasta aquí Boas. Otro antropólogo que incidió en la práctica museal fue Jorge Vélez. Catedrático de la Antropología del Museo de Historia Natural en París y su director de Laboratorio de Antropología, logró destinar el ala nueva del Palé de Chayot para Museo Etnográfico, que se convertirá, justamente gracias a River, en el museo de los famosísimos consejos dedicados justamente a la etnografía, y esto sucedió en 1937. Paul River, nada más ni nada menos, es aquel personaje que apoya de manera absoluta a un conocido nuestro, a la gente que trabajamos en museos, que es Josephine Rivier. Rivier, sin el apoyo y sin la guía en un momento dado de River, realmente hubiera tenido mucha dificultad para poder instrumentar y poder hacer toda la labor que sabemos que llevó a cabo River, que es la que están ustedes viendo en esta ortografía. Es, para los que no la conozcan, especialmente el personaje de la derecha. Otro antropólogo, ya más reciente, es William Sturtenland. Él es americano, o más bien americano porque ya murió, es un historiador estadounidense que llevó a cabo tanto trabajo en el campo como en el museo y sus colecciones. Destacó la importancia de estas instituciones para la antropología y promovió lo que después se denominó antropología museal. Fue el editor también de la revista Antropología de Museos. Finalmente está Michael Ames, canadiense, que fue un etnólogo.